Chavales, os quiero decir que ya me estoy descargando la beta, ¿vale? La que he pedido que te adelanta en un día Y bueno, ya me ha llegado el código, son las 8 de mañana Me acaba de llegar, ¿vale? Y me lo estoy descargando Voy a dejar la play en pausa Bueno, en suspendida para que se me descargue más rápido Porque tarda un huevo de la gente que ahora, mira, 90 minutos, ¿sabes? Y son más que 6 gigas Así que os digo, si queréis que me marque un directo Pues ponédmelo en los comentarios Y nada, ya nos vemos luego, ¿vale? Así que en cuanto se descargue Joder, oh Dios mío No, eso no Pero si nos vemos en el campo de batalla, maldita sea